Hola, soy el factor número 8, procesos de autoavaluación y autorregulación, pero puedes llamarme Siembra. Será para mí un placer mostrarte el proceso de una universidad sostenible y los trabajos realizados para tener una educación de calidad. Ahora no creo que pueda atenderte, tengo muchas cosas que hacer. La educación debería ser como la agricultura, no como la industria. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo estoy haciendo ahora? Mucho, somos el resultado de múltiples siembras y hay ciclos que deben cumplirse para poder cosechar. Está bien, entiendo. Una universidad de alta calidad se reconoce por la capacidad de planear su desarrollo y de autovaluarse constantemente, generando planes de mejoramiento contigo. Aquí podemos ver cómo los ciclos de la siembra de la Uni Magdalena convergen para lograr una calidad educativa sostenible. La autoavaluación ayuda a reconocer lo que les afecta y les fortalece. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo nos conviene a todos? Buena pregunta, Esther. La Universidad del Magdalena ha fortalecido los procesos de autoevaluación y autorregulación con la implementación de políticas para el desarrollo institucional del Plan de Gobierno 2016-2020 y se incorporaron nuevos paradigmas de gestión y autorregulación. Se adoptó el Pacto Ético por la Calidad Educativa Sostenible y en 2018 se adoptó la Política de Integridad y Buen Gobierno, que promueve las estrategias de autoevaluación y planeación del desarrollo institucional, con la participación de la comunidad universitaria y sus grupos de interés. Además, anualmente se realiza la rendición de cuentas de las distintas dependencias, lo que permite generar encuestas a comunidades internas y externas para recibir comentarios o quejas que fortalezcan el Plan de Desarrollo. Desde 2016, en jornadas de planeación institucional, se han implementado las jornadas ágiles con la participación de estudiantes, docentes, funcionarios directivos y administrativos, que son una apuesta por el cambio de la cultura organizacional. Con la articulación del Plan de Gobierno y las recomendaciones del CNA para los procesos de acreditación institucional y de programas, se ha permitido el seguimiento a las acciones propuestas e identificar un avance más significativo en los planes de mejoramiento. En 2018, Unimagdalena participa por primera vez en la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a través del FURAC. Este ejercicio voluntario es de gran utilidad en los procesos de mejoramiento institucional. La universidad cuenta con herramientas digitales para divulgar sus procesos, como una página web, un boletín temático, una app de rendición de cuentas para teléfonos móviles, a más Unimagdalena 3G. Gracias por mostrarme lo que conlleva ser una universidad de alta calidad. Así es, Esther, nos involucra a todos el ser mejores cada día. ¡Vamos! Es hora de sembrar.